Hoy entró en vigor en Argentina una nueva norma que flexibiliza los controles cambiarios sobre la compra de dólares para el turismo. El Banco Central Argentino emitió una resolución para que los turistas argentinos puedan operar sin restricciones en el exterior, utilizando sus tarjetas de crédito y débito. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió implementar un nuevo régimen de controles para el mercado cambiario en los primeros días de noviembre, uno de los puntos que presentaba dudas era qué pasaba con el uso de tarjetas de crédito y débito para hacer compras en el exterior. Por eso ahora el Banco Central Argentino emitió una circular donde expresa que las personas que viajen fuera del país podrán pagar los consumos con tarjeta de crédito o hacer retiros en cajeros con débitos a cuentas locales. Según publica el diario argentino La Nación, que cita fuentes del Banco Central, lo importante es que quedó formalizado como una de las excepciones a las operaciones con tarjetas fuera del país, lo que significa que no habrá problemas para hacer un consumo en el exterior y después esa compra se cancelará en pesos en la Argentina al cambio oficial. La medida redunda en beneficios también para Uruguay por la gran cantidad de argentinos que llegan en la temporada al país.